¡Hola a todos! El día de hoy les quiero mostrar cómo renovamos esta habitación. Después de sacar la alfombra, también quitamos las puertas del closet y un poco de la alfombra que quedó restante. Después tenemos que quitar todas las grapas del piso. El borde de las paredes estaban cubiertos con un tipo de papel tapiz, el cual nos llevó muchísimo tiempo a removerlo. Finalmente pudimos pintar las paredes y dimos tres capas de pintura. Y ahora le llegó el turno al piso de ser instalado. Así es como se veía esta habitación antes. Y así es como se ve ahora. Eso es todo por el día de hoy. No se olviden de suscribirse y compartir este video si quieren ver más de las renovaciones que hicimos en esta casa. Nos vemos pronto. ¡Chao!